Bienvenidos a Beaverton Toyota, donde CLEAR significa una experiencia de ventas simple y fácil. En nuestro sitio web encontrarás nuestros precios más bajos publicados, el mismo precio que encontrarás en la tienda. Si lo deseas hacer una cita, pide hablar con un gerente de ventas y te conectarán con un asociado de ventas, que será tu principal punto de contacto a partir de ese momento. Queremos conocerte a ti y tus necesidades. Puedes explorar nuestro inventario. Queremos que se sientan cómodos y seguros. Hacer una prueba de manejo, si tienes un vehículo para intercambiar, ahora sería el momento para evaluarlo. Queremos que te sientas como en casa en Beaverton Toyota. Te mostraremos nuestra cafetería y te presentaremos a nuestro equipo de servicio y luego nos sentaremos para hablar sobre lo que es adecuado para ti. Cuando se hayan acordado los términos, comenzaremos el breve proceso de papeleo y prepararemos tu vehículo para que te lo lleves a casa limpio y con combustible. Vengan a experienciar transparencia con Beaverton Toyota.